Salía con mi cochecito viejo a recorrer las calles y los barrios de una ciudad tan pura llamada Maracaibo sin contaminación en aquel lago Salía con mi cochecito viejo a recorrer las calles y los barrios de una ciudad tan pura llamada Maracaibo sin contaminación en aquel lago Esta es una gaita que viene del pasado y a mí me ha llegado hasta el fondo del corazón Aunque dicen los versados que es otra más del montón Esta es una gaita que viene del pasado y a mí me ha llegado hasta el fondo del corazón Aunque dicen los versados que es otra más del montón La redoma y el olimpia son imágenes que llegan como el sector de la ciega y el hipódromo y la limpia Esta es una gaita que viene del pasado y a mí me ha llegado hasta el fondo del corazón Aunque dicen los versados que es otra más del montón Esta es una gaita que viene del pasado y a mí me ha llegado hasta el fondo del corazón Aunque dicen los versados que es otra más del montón ¿Y qué recuerdos aquellos? En el rapallo y la hollada se comía de espanto y brincó Pero yo como tosteras todavía del veinticinco En el rapallo y la hollada se comía de espanto y brincó Pero yo como tosteras todavía del veinticinco Esta es una gaita que viene del pasado y a mí me ha llegado hasta el fondo del corazón Aunque dicen los versados que es otra más del montón Esta es una gaita que viene del pasado Y a mí me ha llegado hasta el fondo del corazón Aunque dicen los versados que es otra más del montón Eso es, sabor, sabor Yo no olvido a Bolemara, la tienda, las siete puertas A la mucura, la riaga y a Coco, a Moco y Mamerta Yo no olvido a Bolemara, la tienda, las siete puertas A la mucura, la riaga y a Coco, a Moco y Mamerta Esta es una gaita que viene del pasado Y a mí me ha llegado hasta el fondo del corazón Aunque dicen los versados que es otra más del montón Esta es una gaita que viene del pasado Y a mí me ha llegado hasta el fondo del corazón Aunque dicen los versados que es otra más del montón Y a mí me ha llegado hasta el fondo del corazón La reina La reina